Muy buenos días a todas y a todos los medios de comunicación y les deseamos un feliz año. El día de hoy vamos a informar sobre la dispersión de pagos de la pensión de adulto mayor. Adelante, gracias. En el 2022 cerramos con 10.5 millones de adultos mayores que ya están recibiendo esta pensión. Bien, 519 mil adultos mayores ya se han registrado y en este mes de enero les vamos a entregar su tarjeta. De tal manera que el monto a dispersar en número de beneficiarios en este mes de enero es de 11 millones 56 mil 534 adultos mayores. Adelante. La inversión social que estableció la Secretaría de Hacienda para la pensión de adultos mayores en este año 2023 asciende a 339 mil 341 mil millones de pesos. La inversión social para este bimestre, es decir, lo que vamos a dispersar para este pago de enero-febrero serán 52 mil 589 millones de pesos solamente para la pensión de adulto mayor. Adelante. Respecto al monto de la pensión, aumenta el 25 por ciento respecto al año 2022, lo que significa es que la pensión llegará bimestralmente por cuatro mil ochocientos pesos. Aquí tenemos una gráfica de cómo ha ido evolucionando el monto de la pensión. A partir del 2021, el señor presidente anunció un plan especial que consiste en reducir la edad a 65 años y generar una política de aumentos del 25 por ciento de aquí al 2024. De tal manera que para el 2024 llegaremos aproximadamente a seis mil pesos. Pero en este año 2023 es la buena noticia que detiene este aumento de la pensión a cuatro mil ochocientos pesos bimestrales. Adelante. La inversión social anual que se ha hecho a lo largo de la administración asciende a 975 mil millones de pesos para esta pensión. Y hemos incrementado desde el inicio de la administración, se hizo el compromiso de duplicar el monto que se entregaba a los adultos mayores y estos para este año ya será, se habrá multiplicado por cuatro veces. Y en materia de inversión, 3.5 veces a los sexenios, dos últimos sexenios anteriores. Aquí les traemos una información muy importante.